Música Me gusta ser Diego Perusa, Maradona, bueno, normal, ignorante, me gusta ser como soy. Música ¿Estamos, señoras? Música Mamá no sabe por qué me late el corazón. Música Mamá no sabe por qué me late el corazón. Y sabe por qué enamorado estoy. Música Mamá, 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 mamá entiendo. Música Hoy me hice Maradona, enamorado estoy. Música Mamá, 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 mamá inquieto. Música Oh, bicho maradona, enamorado estoy. Música 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 Ay, como juega la pelota, y mucha gracia doña Torra, si no lo veo yo lo vivo. Música Música Mama, mamá, 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 mamá inquieto. Música 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 honorado estoy